El foro de contratación pública ya está en marcha. Este martes se ha celebrado la sesión constitutiva de un órgano participativo en el que estarán representados los distintos agentes económicos y sociales de la comunidad. La calidad de las condiciones laborales será uno de los principales objetos de debate de este foro, aunque el Gobierno de Aragón ya trabaja en este asunto como en el próximo acuerdo marco del servicio de limpieza de edificios públicos. Los salarios de ese empresario no van a poder variarse como consecuencia de cambios en los convenios colectivos sucedidos con posterioridad a la adjudicación del contrato. De manera que aseguramos que los trabajadores que prestan servicio en ese contrato mantienen su nivel salarial durante toda la ejecución del contrato. Otras recomendaciones de este foro irán encaminadas a modificaciones normativas o a cómo llevar a la práctica algunas ideas.